El flamante gobierno de Colombia anunció este viernes su retiro, irreversible, de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, para enfocarse en el fortalecimiento de la OEA. En rueda de prensa, el canciller Carlos Holmes Trujillo evitó ahondar en las razones de la decisión que ya había anticipado el derechista Iván Duque antes de asumir la presidencia el martes último, en reemplazo de Juan Manuel Santos. Vamos a retirarnos de UNASUR, Colombia dejará de ser miembro de UNASUR. Vamos a participar activamente en los escenarios multilaterales, sostuvo el jefe de la diplomacia, subrayando que se trata de una «decisión política irreversible». En su campaña, Duque había expresado que el bloque sudamericano, constituido formalmente en 2011 se había «convertido en cómplice de la dictadura venezolana». Al tiempo que concreta su desvinculación, la diplomacia colombiana trabajará por el fortalecimiento de la Organización de Estados Americanos, OEA. «Creemos en la necesidad de relanzar la Organización de Estados Americanos para fortalecerla en desarrollo del principio de defensa y fortalecimiento del sistema interamericano», dijo Trujillo. Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay decidieron en abril pasado suspender su participación en la UNASUR, hasta que se nombre a un nuevo secretario general, en reemplazo del colombiano Ernesto Samper, quien cesó en el cargo en enero de 2017. UNASUR, con sede en Quito y creada bajo el impulso del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, está conformada por 14 naciones de las cuales 6, las mayores economías de la región, ya habían congelado su actividad en ese foro. Etiquetas de esta nota